Calle Naranjital, arranca en Re menor ¿Todos listos? 1, 2, 3, va Naranjita y pinta, pintita Naranjita y pinta, pintita Te iré robar de tu pinta Si no es esta nochecita Mañana por la margarita Te iré robar de tu pinta Si no es esta nochecita Mañana por la margarita A lo lejos se te divisa A lo lejos se te divisa La punta de tu enabuita La boca se me hace agüita El corazón me partidó La punta de tu enabuita La boca se me hace agüita El corazón me partidó La boca se me hace agüita 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 Gracias por ver el video.